Es una gran historia de amor, donde va a haber, todos los ingredientes de toda la historia, amor, conflicto, desamor, que es muy bonita, que es muy bonita, que es muy bonita, que la producción de la obra, que es de las mejores producciones, que ha ayudado a estar con una Es una historia tan importante, con muchísimas cosas. Últimamente yo estaba en la escuela, y ahora regresamos a esta película tradicional, que está llena de personajes, pero básicamente es una historia. Oye, y precisamente le cambiaron de personajes, cuéntame de Teresa, a Leola. Así es, porque es una persona que está casada con un hombre de campo, que sacrifica todos sus sueños de ser periodista internacional, para irse a vivir a esta humana ciudad fiscal.